Buenas tardes primeramente, muchas gracias por el espacio que nos estás brindando. Bueno, nuestro departamento de ecología y medio ambiente, bueno, hicimos un diagnóstico principalmente ahorita de las zonas importantes que es la zarcita y la laguna, se cabe notar, bueno, a simple vista de que hacen falta muchos trabajos de rehabilitación y de limpieza, entonces lo que nos estamos enfocando ahorita principalmente es darle la salida a los cauces que se juntan por el agua fluvial, entonces ahorita se está trabajando nuestro departamento, además otros departamentos que se han estado involucrando, obra pública, parques y jardines, limpia, y también algunos grupos de las organizaciones de la sociedad civil, como son grupos de hortelanos, pescadores, grupos de las escuelas, algunos vecinos de la laguna y de las zarcitas nos han estado ayudando en los trabajos de rehabilitación, que es lo que queremos hacer principalmente ahorita, posteriormente vamos a estar proponiendo ya unos proyectos o unos programas dentro de las áreas, esto lo vamos a trabajar en coordinación ya con Suma y Semarnat, ya se tienen las pláticas con ellos, las propuestas de los proyectos y esperemos que esta gestión que está realizando nuestro señor presidente municipal Gerardo Torres Ochoa, nos den el recurso que ocupamos para mantener ya por completo estas áreas. Suma y Semarnat